... Así que, no es que es mi convicción de no complicarle la vida a la que está escuchando, sino que no estoy de ánimo, simplemente así que saludamos primero a nuestro amigo Luis de Lía, que ayer propuso tomar las rutas del país por tiempo indeterminado hasta que renuncie la Corte Suprema de Justicia. Luis, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Primero quería escucharte un poco la fundamentación de la medida que propones. Bueno, esta Corte es escandalosa, el Poder Judicial está totalmente tomado por el lawfare, lo voy a pronunciar bien, sino que alguno se enoja, totalmente corrompido por esto, que te recuerdo, si vos vas a la conferencia de partidos políticos progresistas de América Latina, ellos no le llaman plan lawfare, le llaman plan Atlanta. Es un plan de la política exterior norteamericana en tiempos de Trump, que lo han aplicado en todo el continente, en algunos lugares con más rigor que otros, y la verdad, vos fíjate, si hoy Cristina tendría que apelar, fuera condenada dentro de dos meses y tendría que apelar, cae en hornos Siborinsky, dos conocidos militantes de Macristas. Digo, es gravísima la persecución a Cristina, la falta de pruebas, todo este job-off que se ha montado de manera horripilante, pero el gran problema de fondo es la aplicación de esto que nos ha hecho mucho daño y que si querés, en mi caso, es el más patético de todos. Yo tengo hasta, en mi caso personal, un cable de la Embajada de Estados Unidos, el cable 1222 de Wikileaks, donde Vilma del Socorro Martínez, ex embajadora norteamericana, le pide a Macri mi detención. Digo, que hay lofer, hay lofer, y lo han practicado, en algunos casos, así, de la peor manera. Luis, déjame sentir. Esto, una sola cosa más, te digo, Ernesto, y no, te juro que no te interrumpo más. No, no, no. Una más es, esto no se resuelve con marchitas espasmódicas, a plazas, ni a la casa de Cristina. No, no, hay que cortar las grandes rutas, los grandes accesos, las grandes avenidas, los accesos a las grandes ciudades, por tiempo indeterminado, hasta que renuncie la corte y se vaya y se termine el lofer. Hace 45 años nos imponían a los militares, hoy nos imponen a los jueces. Déjame hacerte solo un señalamiento. No me parece muy práctico, me parece que te van a putear en el alameo. Vos imaginate, aún el más cristinista de los laburantes, va a laburar y le cortás el acceso a su laburo porque Cristina... Mira, el problema de la justicia no es de la militancia, es de todo el pueblo argentino. No, está bien, pero si alguien quiere ir a laburar y vos le cortás el derecho a laburar... Si vayas a laburar, no hay problema. Bueno, si le cortás la ruta no llega. Todos los caminos tienen alternativas. Mirá, Ernesto, nosotros para derrotar buena parte del neoliberalismo y abrirle las puertas al 19 y 20 de diciembre del 2001, tuvimos 19 días en la Ruta 3. Nadie dejó de ir a laburar, todo el mundo hizo lo suyo y el corazón del modelo fue derrotado y fue puesto en crisis durante mucho tiempo. Yo creo que el mismo gobierno te pediría que aflojes con eso porque te complique la vida. No es la venida del medio. Yo últimamente venía por la venida del medio, digo, tratando de unir, de consensuar, pero la verdad hay veces que la derecha más recalcitrante hace cosas como esta que pone en crisis la unidad del país. Mirá, como contraparte, el macrimonio se endeudó en 100.000 millones de dólares, no hay un imputado. La mayoría de estos, jugados del país. Luis, déjame hacerte una... Y medio tipo como el Toto Caputo, que hasta tenían una financiera propia para jugar. Digo, no hay un imputado, no hay nada, es una vergüenza. Te hago la última pregunta. ¿Vos pensás que Cristina o la familia Kirchner se enriqueció ilícitamente? ¿Tenés alguna sospecha o estás convencido de que no? No, la familia Kirchner. Vos ves la Patagonia trágica. ¿Eh? Andá el libro de Bayer. El abuelo de Kirchner era el principal prestamista de Río Gallego hace 80 años. Es una familia rica desde siempre que no se enriqueció ahora, ni mucho menos. Mira, a ver, cuando vos ves el crecimiento patrimonial de Lázaro Báez, y sabés el vínculo comercial y personal de Lázaro Báez con los Kirchner, ¿no te parece que es lógico que la justicia investiga eso? Más allá de que vos digas, bueno, pero a los otros no nos investigan. Bueno, acá estamos poniendo, que sea, la gran prueba de este juicio es José López. Y nos olvidamos que a José López los 9 millones de dólares se los dio Cachaterra, el primo de Macri, ¿no? No, está bien, vos podés decir, Macri también tiene que ir en cana. Pero cuando vos ves, qué sé yo, subsidios en el tema de Once, obra pública con José López... Mirá, el tema, en todo hay mucha mierda en el medio. Está bien, pero vos no creés que todo el sector de obras públicas de Cristina... Con lo de Once, el motorman que reemplaza a otro en la estación de Castelar, llega Once y lo estapa a propósito, porque quedó probado en todas las pericias, que estamparon el tren a propósito y después de todo lo demás, opusión... Pero es una vergüenza, todo es una gran vergüenza. ¿Vos creés que Cristina es inocente? Totalmente inocente, pongo la mano en el fuego por Cristina, y ¿sabés qué? Mucha unidad. Creo que Alberto Fernández ha reaccionado muy bien, están hablando, están haciendo cosas juntos. Tiene que ser un momento de mucha unidad en frente de todos. Luis, ¿qué le dirías a alguien que te dice, que no es antiquillerista, que te dice, escúchame, está la justicia, la justicia la elige el Senado, o sea, la democracia eligió estos jueces, si no te gustan los jueces tenés pedido de juicio político, si a Luis de Lía lo juzgan, Luis de Lía se tiene que contratar a un abogado y pelearla como fuera, en cambio... Pero no existe eso. Bueno, para vos existió, vos tuviste que... Este año me levantaron, me levantaron una causa que estaba prescrita por una protesta en una comisaría ante el asesinato de un compañero, y me tomé cuatro años en la casa. Está bien, pero nadie salió a hacer manifestaciones por vos. Y con este independencia hablamos. Bueno, a ver, sacá Luis de Lía, Batistuta, lo acaban de embargar por 70 millones de pesos, Maradona fue en Cana, Menem fue en Cana, Ernestina Herrea de Noble fue en Cana, Maradona fue en Cana en la época de Menem, ¿no te acuerdas que lo detuvieron en un departamento de caballito? Fue en Cana, Coppola en aquel momento fue en Cana, los hermanos Ron fueron en Cana, Veraja fue en Cana, ¿te acuerdas que hay montones de personas con poder que fueron en Cana? Y no hubo marchas, no hubo quilombo, nada. La justicia, tenés que ir como abogado... Pero, escúchame, ninguno de esos hizo la contracumbre de los pueblos contra el Alca. Y eso te da impunidad, eso te da privilegios ante la justicia. No seamos ingenuos también, Ernesto. Digo, el nivel de confrontación antioligárquica y antiimperialista de Cristina Fernández y de Néstor ha sido enorme, pero enorme. ¿Y eso te da impunidad, en todo caso, para no ser juzgado ante una sospecha de robo? No, Ernesto, impunidad tienen los que pueden montar un job-out con la justicia y armar este teatro. El loafer, yo tengo enorme respeto por vos, porque creo que sos uno de los mejores periodistas que tiene en la Argentina, de verdad te lo digo. Este, pero digo, el loafer es una calamidad para todo el continente. Antes, me acaban a matar por la represión ilegal. Ahora nos meten en cana, por esta vía, nada, se tiene que terminar. Tiene que haber millones de argentinos peleando en la calle contra el loafer, que es la intervención norteamericana del Grupo Clarín y de la CRI en la justicia argentina, afuera de la justicia. Luis, te mando un abrazo y muchas gracias. Un abrazo enorme, te quiero mucho. Luis de Lía, que me quiere mucho yo también. La verdad es que tengo cariño, no estoy de acuerdo. ¿Te gustaría ver las facturas de luz con él? No, no tanto. Lo que quiero decir es que le tengo cariño, no estoy de acuerdo en nada de lo que acaba de decir. No, en nada no. En algunas cosas estoy de acuerdo, que creo que hay doble estándar en la justicia.